Todo me encanta hacer el asunto una buena vez, ¿sabes por qué? Cuando se muera Carlos Perciabal, después lo van a ir a llorar, le van a hacer monumento, estatua, ¿viste? ¿Entendés? Basta, está vivo, tienen un prócer vivo, no lo olviden, es el Obdulio Valera del espectáculo este. Sí, claro que sí, gracias, gracias Luis, gracias a aquellos que tienen que levantar el tuje de la silla y hacer lo que tienen que hacer en la justicia, instrumentar las medidas como, por ejemplo, un posible allanamiento. Ya a esta altura debería haber una orden judicial para hacer un allanamiento para que ese tronco que usted ve ahí, esa sinvergonzada. Ya la contaste varias veces, esta historia, la contaste y nadie toma cartas en el asunto. Dejen de chorearlo, dejen de ultrajarlo, dejen de joderlo, es un prócer, muchachos, le tienen que hacer un palacio en Laguna del Sauce, déjense joder. Totalmente, ¿ahora qué pasa? ¿Dónde están los uruguayos? ¿Dónde están los uruguayos? Vamos, aguanten la celeste, vamos, muchachos, levántense. Si no lo resuelven los funcionarios, que vaya la gente y haga el planteo que tienen que hacer. Aguanten la celeste, vamos, muchachos. Banco Aventura, porque ¿te acordás el hijo de Mónica Gonzaga por hacer una fiesta con 10 pibes? He expulsado a Uruguay, preso, detenido, la madre buscaba. ¿Dónde están los móviles policiales para ir a la casa de Carlitos Perciano? Bueno, como no es un peón, es un empresario, entonces ahí no se puede. Es alguien protegido, entonces. Esta tiene...